Noche de luna llena del miércoles 16 de marzo de 2022 en el Parque Cultural Valparaíso, escenario al arribo del nuevo carro United Kingdom adquirido por la undécima compañía de bomberos George Garland. Es una solemne ceremonia bomberil bajo los zones de una gaita que hace rememorar la tradición de la Eleven Fire Company, creada en 1901 por 13 ciudadanos británicos avecindados en este puerto. Confirmando esta tradición, la ceremonia cuenta con la presencia de la embajadora británica en Chile, Louise de Sousa, y el cónsul en Valparaíso, Jan Hardy, quienes, junto al director de la compañía, Carlos Hernández, tienen a su cargo la colocación de las banderas del Reino Unido y de Chile en los costados de la nueva unidad. Emocionante para todos los que han trabajado, que han servido en el antiguo carro, que debe haber conocido muchas urgencias y prestado mucho servicio a la comunidad de Valparaíso y la región. La nostalgia que nos deje este carro, porque aparte es un carro muy bueno. Así que me despido de mi carro, Carripol me admite. Para nosotros, digamos, tiene un sentimiento de pena, pero también de alegría. Tristeza porque se nos va un carro que cumplió una labor muy importante hacia Valparaíso y obviamente para nosotros como voluntarios. Pero muy contentos también porque nos llega una máquina, una unidad que es moderna, que va a servir obviamente por unos días o más años, porque es un carro, digamos, de especialidad, que va a prestar servicios muy positivos para la ciudad de Valparaíso. Fue muy emotivo la despedida del carro Harry Coleman y una gran celebración para los undécimos, del cual me siento muy honrado de ser un miembro honorario de la compañía y en un año de aniversario también, en que Su Alteza Real, la Princesa Ana, formalizó su ser patrona de la compañía en este año importantísimo aniversario. Y que esta agua que derramamos sobre los carros y sus conductores sea signo de vida nueva. Sigamos trabajando para seguir siendo hoy día la institución más creíble del país. Luego de la oración por las tripulaciones y la tradicional ceremonia de bendición y bautismo de la nueva unidad, el capitán de la undécima compañía, Javier Tobar Lucero, destaca las características del carro United Kingdom, que cuenta con tracción 4x4 y está dotado de un tanque de 3.000 litros de agua, con una bomba de alta presión, equipada con un manguerín de acción rápida y sistema Pat and Roll que permite lanzar agua en movimiento. Destaca también la gran capacidad de sus cajoneras para almacenar la gran variedad de materiales y herramientas que se requieren para el combate de los incendios y el manejo de las cargas peligrosas. Y bueno, para nosotros es súper gratificante que nos hayan invitado a esta ceremonia tan importante para el Cuerpo Bombero del Paraíso, donde en realidad la incorporación de esta nueva bomba no solamente va a ser un aporte relevante para ellos, sino que también para toda nuestra comunidad. A través del Cuerpo Bombero se coordinan simulacros, acciones que van en mejora, ¿no es cierto?, de los servicios también portuarios y de la seguridad portuaria. Y para esto, esta unidad justamente trae estas especialidades para dar un servicio, ¿no es cierto?, a todo el ámbito portuario. La Eleven Farm Company es la primera compañía química que se creó en Valparaíso y en toda la quinta región. Ya desde 1950 cuenta con los elementos necesarios para este tipo de emergencias y en la actualidad es parte del Grupo Hazmat, especializado en materiales peligrosos.